Si juegas en una Xbox Series XS, verás tu pantalla de inicio con frecuencia y por qué no hacer que mole más todavía. Te contamos cómo puedes hacerte con los mejores fondos que tenemos para la pantalla de inicio. Empezaremos por lo fácil. Ve a la app Configuración, a la sección General y entra en Personalización. Allí encontrarás una amplia gama de opciones de fondos dinámicos que darán un toque de vida a tu pantalla de inicio. Además, se trata de una colección con una variedad impresionante. De entrada, tendrás todo tipo de opciones abstractas. Olas suaves, manchas de colores alegres, lazos serpenteantes y ondas sutiles. Es todo muy apacible, ideal para aclarar la mente antes de conectarte para aliarte a tiros con un montón de desconocidos. También están los fondos de juegos concretos, para que puedas personalizar tu pantalla de inicio con tu juego favorito. ¿Qué quieres ver cada vez que arranques la consola? ¿Las calles empapadas de Ghostwire Tokyo? ¿La caligrafía medieval de Pentiment? ¿O prefieres al mismísimo jefe maestro? ¡Los tenemos todos y todos son dinamismo puro! Si prefieres algo más estático, desde la misma sección podrás elegir cualquier logro y utilizarlo como fondo. Será un recordatorio constante de tus momentos de gloria y no perderás ni un ápice de espectacularidad. O si buscas algo único de verdad, puedes guardar una imagen en una memoria externa, enchufarla a la consola y seleccionar la opción Imagen personalizada desde el menú de opciones de fondo. ¡Voilá! Ahora ya puedes adornar tu pantalla de inicio con la imagen que quieras, desde una foto de tus mejores vacaciones a una versión de Optimus Prime jugando al tenis contra Abraham Lincoln hecha en Paint. Que tampoco pasa nada si prefieres algo más corriente. Si vas a la página web de Xbox, encontrarás el arte de montones de juegos para que decores tu pantalla de inicio con lo que más te guste, desde el estilo steampunk de Lies of Pea a los símbolos demoníacos del diablo y el caos a todo color de Crash Bandicoot. Además de todas estas magníficas opciones, con algunos mandos de edición especial podrás disfrutar de fondos exclusivos. Por ejemplo, si te compras un mando Stellar Shift y, ¿por qué no? Si no puede ser más bonito ni más púrpura. O si has tenido la suerte de hacerte con un mando del 20 aniversario, se añadirá un fondo dinámico nuevo al catálogo de tus Series X, S, en cuanto lo conectes. Ah, ¿y sabes que hay una pasada de mando de Starfield que se desveló en el Xbox Showcase de este año? Pues también tiene un fondo dinámico propio que te dejará con la boca abierta. Bueno, ¿a qué esperas? Venga, a decorar. Y cuéntanos qué has elegido en los comentarios. Nos vemos. ¡Gracias!